Música 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 Despediremos a nuestra bandera nacional con el respeto que merece Música 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 Atención Música 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 Firmes Nuestro más sincero agradecimiento a la escolta y banda de guerra del 100% en Senada Así como a la sofrana Angélica Cupula Invitamos a los presentes y el presidio a tomar asiento Integra el honorable presidio las siguientes personalidades En esta mañana nos acompaña el doctor Mateo Castillo Seca Representante del Consejo Internacional de la Carta de la Tierra También nos acompaña el doctor Sergio Hernández Vázquez Director de Centros de Investigación del Corazón Asimismo nos acompaña el licenciado Raúl Pumpa Victoria Delgado Federal de la SED en Baja California En representación del gobernador del estado se encuentra con nosotros El licenciado Matías Arcona Secretario de Pesca de Baja California También nos acompaña el maestro Alfonso Moral Mogueli Director General de Educación Tecnológica Industrial Asimismo la maestra Pamela Castro Figueroa Directora de Ecología del vigésimo segundo ayuntamiento del Senado También nos honra con su presencia el Luis Almirante Pedro Ramón Fonseca Cárdenas Comandante incidental de la segunda región Navarra Nos acompaña el Director General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar El ingeniero Ramón Samarillo Pérez También nos acompaña el doctor César Turrete Fernández Director General de Educación Tecnológica Agropecuaria También esta mañana se inicia de gala con la presencia del maestro de ciencias Gitarlo Rocco Salazar Coordinador Regional de la DGC-Z, Zona 1, Baja California Y por último nos acompaña el Director del CEPA Número 11 de Senada El doctor José Luis Peña Montalegos Nos distingue también con su presencia y la realcia de este maestro de la DGC-Z Invitados de prestigiadas instituciones educativas nacionales e internacionales De Estados Unidos, país invitado de este edición número veintidós Al sector productivo a quienes agradecemos distinguida presencia También a directores generales que hoy nos acompañan en los distintos subsistemas de educación Así mismo se encuentran con nosotros los directores y coordinadores regionales Y de enlace cooperativo de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar Dirección General de Educación Tecnológica Industrial Dirección General Tecnológica Agropecuaria Y Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo Destacamos la presencia de los conferencistas magistrales, investigadores, estudiantes de diversas instituciones Estudiantes del CEDMAR en Senada Y de todos los CEDMAR hermanos de la República Mexicana Sean todos ustedes bienvenidos Es momento de invitar al pódium a la maestra Pamela Castro Figueroa Directora de Ecología del XXII Ayuntamiento del Senada En representación de nuestro alcalde, el maestro Gilberto Irata Chico Para que pase y dee mensaje de bienvenida Adelante, por favor Muy buenos días tengan todos ustedes A nombre del maestro Gilberto Antonio Irata Chico, presidente municipal del Senado Quiero agradecer la invitación para asistir a este importante evento Saludo a los funcionarios y autoridades escolares que nos acompañan Pero sobre todo agradezco la presencia de todos y cada uno de los jóvenes que nos acompañan Quiero decirles que estoy muy contenta de encontrarme este día con ustedes en esta ceremonia Ya que en este Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del MAR Hoy se materializa un hecho muy importante Que sin lugar a dudas favorece de forma importante a los jóvenes de nuestra comunidad La educación ha evolucionado de la mano de la tecnología Esta evolución ha permitido desarrollar nuevas dinámicas, nuevas formas de aprendizaje En este sentido, el gobierno municipal ha establecido dentro de sus ejes rectorales El total de apoyo a la educación y al aprendizaje en todas sus modalidades El cambio que requiere nuestra comunidad, Estado y país Nacerá de jóvenes como ustedes Jóvenes con visión y sin miedo de soñar Jóvenes con entrega y decisión Jóvenes que son sensibles ante las necesidades de quienes se encuentran en el estado de vulnerabilidad Jóvenes que piensan en grande y que trabajan con Simentizar los grandes proyectos que requerimos para mejorar Aprovechen los espacios como este para aprender, proponer, dialogar, analizar Y con ello, hacer oír su voz en la toma de decisiones Mucha suerte a todos los equipos y enhorabuena Muchas gracias Ahora solicitamos la intervención del ingeniero Ramón Zampadillo Pérez Director General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar Coordinador General del Subcomité de México para la Comisión Oceanográfica Intergovernmental para la UNESCO Y anfitrión del XXII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar Adelante ingeniero, bienvenido Muy buenos días a todos Es un orgullo y es una gran alegría estar aquí hoy Ramírez A finales del siglo XIX El entonces Secretario de Instrucción Pública Justo Sierra Le envió al entonces Presidente de México una misión Una carta que si bien fue leída por el General Díaz En aquel momento no fue comprendida Y que pudo haber cambiado desde aquellos entonces la historia de nuestro país Saludo con mucho respeto y afecto a nuestro señor Gobernador Francisco Vig Vega de la Madrid en la presencia de Matías Zafona Matías, gracias por estar hoy con nosotros y acompañarnos en este importante evento Nuestro veintidósavo Congreso ininterrumpido de Ciencia y Tecnología del Mar Igualmente Pamela Castro Que ha sido para nosotros también el Ayuntamiento de Ensenada Todo un aliado en este proyecto De llevar la educación de Ciencia y Tecnología del Mar De la educación tecnológica A todos estos lugares de Baja California Cito de manera muy especial a San Quintín Donde tenemos un gran proyecto en común con el Ayuntamiento de Ensenada Siempre es un gusto y la apuesta de la Triple T A quien me habré de referir unos minutos más Es a que hagamos también un eje fundamental De la educación tecnológica, la investigación Gracias por estar aquí Y también en su presente, en su figura A Ezequiel Cabrera, el director de Bonacit Quien la también hace posible Solo estemos reunidos con el apoyo de Bonacit Gracias, Sergio Gracias, Saúl Pompas Victoria, nuestro delegado La representación del Secretario de Educación Y de la Secretaría de Cali En este gran minuto, compañero Gracias por acompañarnos, Raúl En unos minutos más Habremos de signar Los planteles de Ciencia y Tecnología del Mar Representados por un servidor La Carta de la Tierra Un reto importante En un marco de ética Para costarle a una comunidad sustentable En principios y valores Gracias, Mateo No podríamos ser entendidos Ciencia y Tecnología del Mar En esta reinvención de la que somos parte Y aquí agradezco a todo mi equipo Que nos acompaña Directivos, directores, rectores Así la famosísima Triple T Aquí en la mesa, aquí en el presidio Me acompaña Carlos Alfonso Morán Y César Furens La Triple T Nada más juntos representamos Cerca de mil planteles Cerca de un millón de muchachos Gracias Carlos Gracias César Que siempre estamos en equipo Ya ves el medio de Bencijada La famosa orquesta del Británico Pero aquí estamos presentes Gracias también A nuestras Fuerzas Armadas Hoy en la persona De Pedro Ramón Jonseca Gracias por siempre Somos un orgullo de este país Este congreso Descansa En tres personas fundamentalmente Descansa en José Luis Peña Que desde hace un año Se echó al hombro Este compromiso A nombre de los Baja Californianos Y a nombre de Ciencia y Tecnología del Mar Gracias José Luis Por traernos aquí a casa Gracias Gildardo Una de nuestras grandes leyendas De Ciencia y Tecnología del Mar Y gracias también por ahí A Víctor Rojas Que no lo veo en el mar Pero también es Acá está Nuestro director técnico Y Todo esto que A lo que me he referido Y permítanme nada más Tres breves comentarios Para no usar el micrófono Todo esto Nos lleva A que el tiempo Le hace la gratitud Más daño Que a la belleza Entonces yo no quiero Que pase El uso de la voz Que me corresponde Sin darle las gracias A un extraordinario equipo De personas A mis 45 directores A mis 8 directores de zona Y a mi cuadro directivo Que recibimos 32 escuelas Y somos 46 Recibimos Una extensión De hecho muy cercana Aquí a Isla de Cedros Y ya somos 17 Recibimos 25 mil jóvenes Hoy pasamos de 34 mil Se dice fácil Pero no es más que La gran tarea Y la gran labor De todos ustedes Hoy México Preside el capítulo Yo cariño En la figura De Francisco Brizuela Mi colega Aquí presente En la parte de adelante Hoy México representa El capítulo regional De la COI Habremos de tener A la máxima autoridad Oceanográfica Aquí en Ensenada El próximo jueves La avenida La avenida La avenida Aprovechen Creo que es una gran Oportunidad Para Baja California Y para México Y yo concluyo Con mi cuentito Con el que empecé Hablando de esta carta Que le dirige Justo Sierra A Porfirio Díaz Y concluyo precisamente Por el gran reto Que tenemos en las manos Que tiene que ver Con el futuro de México Con la formación De los jóvenes mexicanos A los que nos debemos La carta De Justo Sierra A Porfirio Díaz Es el siguiente Mientras no eduquemos En el hábito De gobierno De sí mismo En México Siempre habrá Grandes hombres Las buscan Un gran Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Y ahora Invitamos al ingeniero Matías Alcona, secretario de Pesca en Baja California en representación del licenciado Francisco Vega de la Madrid, gobernador constitucional de Baja California para que dé el mensaje de inauguración en este evento. Adelante. Muy buenos días amigos todos los que se encuentran aquí presentes primero que nada reciban un afectuoso saludo de nuestro gobernador del estado Francisco Quico Vega de la Madrid que obviamente por razones de agenda en la ciudad de Tijuana no nos puede acompañar pero aquí estamos nosotros muy emocionados por este gran evento. Primero que nada saludo al presidio previamente debidamente presentado y muy en especial al maestro Alfonso Morán al doctor César Torrent al ingeniero Ramón Samanillo a don Raúl Pampa Victoria y muy muy en especial al doctor José Luis Peña director del SED del Mar plantel Bienvenidos y muy buenos días a todos ustedes Baja California como todos sabemos cuenta con mil quinientos cincuenta y cinco kilómetros de litoral tenemos el océano pacífico por el lado oeste y tenemos al mar de Cortés al paradisiaco mar de Cortés por el lado del este mares ambos sumamente mismos en recursos naturales en belleza y toda la naturaleza que estos mares rodean siempre ha caracterizado a esa pequeña mano brazo como le llaman muchos de nuestro gran país que es México los centros de estudios tecnológicos del mar siempre se han dedicado a engrandecer esas riquezas y más ahora que muchas de las pesquerías han sido un poco sobreexplotadas o no han sido tan lindadas como lo deberían el SED del Mar juega un papel muy importante en esa sustentabilidad que debemos de grabar esa gran palabra a todos los mexicanos y los bajacalifornianos y todos los días debemos de platicarles a nuestros hijos lo que quiere decir la sustentabilidad y el SED del Mar deberá de jugar un papel muy importante en cada vez contagiar más esa palabra también la aguarultura y la maricultura principalmente han jugado un papel muy importante en nuestro estado nosotros como Secretaría de Pesca y Aguarultura de Baja California y como gobierno del estado le estamos apostando mucho a estas dos actividades y el SED del Mar también cuando lo hemos visitado hemos estado en varias reuniones buscando la forma de fortalecer a ese instituto también hemos platicado de grandes oportunidades en materia de aguarultura y agricultura el CISESE y el Centro de Investigaciones Societoconográficas de la Universidad Autónoma de Baja California también han puesto en sedar siempre en el mapa de la investigación es por eso que el día de hoy estamos aquí investigadores académicos autoridades productores y alumnos alumnos sería lo más importante de este mensaje esos alumnos que se tienen que preparar con las técnicas modernas de hoy en día para el día de mañana llevar a esos mares a que vuelvan a ser ricos y a este estado de Baja California a que siga sobresaliendo en estas actividades por eso el día de hoy me siento sumamente emocionado que el gobernador me haya dado la responsabilidad de estar aquí representando más que todo inaugurando este gran evento este evento que se suma también a las festividades de la Baja Cifun Expo una de las exposiciones más importantes ya del país en materia de pescados y mariscos y que vamos a inaugurar este viernes 25 entonces todos ustedes terminando este gran este gran este congreso nacional podrán también acompañarnos en aquel gran evento entonces vamos a dar por inaugurado este evento si gusten reciben acompañarnos y ponernos de pie y el día de hoy damos por inaugurado la 22 edición es correcto de este congreso nacional de ciencia y tecnología del mar siendo las 9 50 de la mañana en nombre del señor gobernador del estado Francisco Vega de la Madrid doy por inaugurado este congreso nacional de ciencia y tecnología del mar que sea todo un éxito muchas gracias que tengan un muy buen día 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 un muy buen día